¡Y te va la grulla, doctor! ¡Déjate venir, Nalgón! ¡Aquí te espero! La línea de gol la saca el América La toma es totalmente En diagonal, sesgada Y luego está la Y luego tenemos la cámara De la casa de apuestas, que es la de atrás Lo único que dictaminamos Ormedrano es, lo único que te da A dudar es Que está la línea, esta es la línea Y el pie de apoyo Es este Y él hace este movimiento Entonces, digo, a menos que no hubiera hecho así La pelota Digamos, no estaba, por lo menos, volviendo Raya No quiere decir que si muerde Raya es gol Está claro que no Pero no hubo, o sea, Santander fueron 5 segundos Y fue a ver el Camón Porque Que ya, Martín, ya tuvimos Dos jugadas de ese tipo En apenas 3 jornadas que llevamos del torneo En el Cholos Atlas se da otra Otra parecida, ¿no? La que saca a Balanta Donde la toma de televisión No te permite Ver si la pelota rebasó o no Yo no sé, Martín, si ya es tiempo De que ¿No está vectorizada la cancha? A ver, esa es la más grande que hemos escuchado La vectorizada Bueno, Martín ¿Dónde están los...? Por favor Este tema necesita El arco magnético O el ojo de alcohol Sí, como en el tenis Hay que invertirle Hay que invertirle Y mucha lana Porque lo otro México La liga mexicana Tiene un serio problema Martín Sus Transmisiones Que son en las que se va a salvar Está totalmente dispare No están estandarizadas Es correcto Ese es el tema Cada Cada empresa De acuerdo Eso hace como puede Como puede O como te sea Entonces O como te alcance O como te alcance De repente ¿Dónde vimos en San Luis? Una pinche toma así ¿Dónde fue? O en Pachuca Picadísima Picadísima Cabrón la cámara Así está Como la cancha del Everton Claro Hasta Hasta te mareaba Porque No hay un estándar En la calidad De las transmisiones De televisión Unos las hacen Con ocho cámaras Otros con diez Otros con doce Unos le meten Un par de Phantom Otros no tienen Phantom Bueno Hay otros güeyes Que hacen dieciséis tomas Pero es cuando es En contra del local Claro Chíganle, chíganle, chíganle ¿Dónde están las dieciséis cámaras güey? Síguele, síguele, síguele Es que las cambian de lado Con Marcalón va de ese lado Como siete minutos después No sale ninguna pinche toma güey Síguele, claro Pero hay dieciséis cámaras Sí Este es un tema Que me parece Que para el bar Tendría que haber No sé si podríamos Llegar a eso Martín Porque Hoy día Y uno entiende A los clubes Pues cuidan su Su rancho Claro Mira, lo que sucede Es que cada Vamos paso a paso Pero no estamos unificando Que en Toluca Este El control maestro Del bar Nos tardamos un rato En llegar a esa conclusión De que tendrían que ser Más o menos Medio unificados El tema De que estén en un lugar Yo Habría pensado Que iba a haber unos Decanos Del arbitraje mexicano De los cuales Están pulgando Distintos medios de comunicación Y fuera de los medios de comunicación Donde dices Güey Te traes a los árbitros Que han sido mundialistas A los árbitros Que han pitado Veinte años En el fútbol de México Y que siempre están diciendo Que esta falla Está mal De los traes Y tú les pagas Tú como federación Y los tienes ahí atrás Del cuchitrín Con los que saben manejar Las máquinas Las máquinas Computadoras Y le dices Güey Estos tres partidos Se los chingan Ustedes hoy Y ustedes este otro Y tienes puro decano Entonces ya El rango de error Con los criterios Ya totalmente Quiero entender Emparejados Puede funcionar Ahora Pues que vas a hacer Tienes Cuatro televisoras O cinco televisoras Porque Hoy día A ver Mar El tema es Decimos Oye Que bien Hay que seguir el ejemplo De la Champions De la Copa del Mundo Si Esos derechos No son de los clubes Miren Es una empresa privada Claro Es una empresa privada Acá nosotros Los derechos De cada partido Son del club Que es local Que a su vez Se lo vende A una A una televisora A una televisora Entonces Échame la mano Cobrón No la cheques Marte ¿A poco no? Güey Entonces O O que el VAR Genere su propia transmisión O que el VAR Genere su propia transmisión O Esa era la idea ¿No? Claro O hacer Reitero Un estándar Todas las transmisiones Tienen que ser así Todas con Todas con ocho cámaras Todas De la misma ¿Cómo existe? A ver Existe España Jueguen en Girona Sí Jueguen donde jueguen Martí Está estandarizado La calidad Es la misma Sí Aunque te acuerdas El Montilivi La garra de la esta Pero la calidad De la transmisión Bueno En las ligas europeas La mayoría de las ligas europeas De primer nivel Son así Es decir Está estandarizado Por una empresa independiente Que genera O sea esto Por ejemplo Cuando uno va al mundial Usted todas las imágenes Que ve De los partidos De la mayoría De los entrenamientos A reserva de que sea Una cámara propia De la televisión Que dice Bueno Yo tengo mi estudio De televisión Y mandé a entrenar Y entonces ya ves Al piche De la llavilla Ustedes con la selección Aquí está la mata Cualquier otra toma Que usted observa De entrenamientos O de highlights O de los resúmenes O de los goles O los partidos Y las repeticiones En ultramecarre Contra slow De los mundiales Están hechas Por una empresa Que la FIFA contrata Para que haga todo Y que cablee todo Y que todo esté Y son ingleses Correcto Y todo lo hacen Desde hace como Veinte mundiales 30 años Todo Inclusive dicen Que ahí empezó el tema No lo dudo El tema Y te acuerdas Que luego Contra su juez Jugábamos nosotros En la semifinal Greñudos Los cuatro los ingleses Por ejemplo Las cáscaras Que echábamos ahí Cáscaras Tienes toda la razón Esos son los de Los de la cadena ¿SL cómo se llama? EBS HBS HBS Algo así HBS HBS Que son los que hacen Generan un ejército Que son los que generan La señal Porque mientras Marti Esto siga siendo así Pues van a seguir Las dudas En torno En torno Al bar No Y le exiges a todos A ver Tú tienes Tú pasas Ponemos Nuestro canal Pasas dos equipos Siempre Y luego ¿Quién manejas La transmisión Las del Puebla Te exige a que tú tengas Un estándar Como televisora En donde ¿Quién hace las mejores Transmisiones En el mundo? Bueno ¿Quién se acerca más En México? Estos Bueno ¿Ustedes cómo le hacen? Por ejemplo Pues el mínimo Ocho cámaras ¿En dónde? Pues tiene que ser igual Para el que pase Juárez El que pase Puebla El que pase En América El que pase Por ejemplo Marti Los bar Cruzan los dedos Porque no les toque Que luego se les cae La señal Que luego se les toque Tijuana O el otro día Guadalajara ¿Qué te pareció? ¿Qué onda con eso? ¿Pero por qué? Se les cayó la señal Sí, sí, sí Pero van dos veces ¿No? En Guadalajara Guadalajara van dos veces ¿Qué está pasando? Marti Ahora decidieron Instalarle al árbitro Un sonido local El estadio Jalisco El sonido local Tiene serie Máchalo con el micrófono Del árbitro Ahí empezó el problema Se les quemó Una instalación Y no, no, no No, no Al final de cuentas El tema El tema es que Carnes en su jugu Claro Carnes Garioldi Sigue generando Sigue generando Mucho de qué hablar El VAR Mucho Sí Ah, bueno Tanto así que hoy Subí una historia En Bélgica Van a repetir Van a repetir Un partido Por el VAR Porque hubo Un partido Del año pasado Que el Genk Se quejó Porque un partido Contra el Anderlecht Les cobraban Un penal Tal Y el VAR Dictaminó Meten un gol De penal Y en el O sea Meten el Esparan un penal La nota rechazada El que gana El rebote La empuja Mete el gol Y el VAR Lo anula Por invasión de campo Gana Anderlecht El Genk Se queja Van a repetir El partido Porque analizaron Veinte mil veces después No hubo invasión de campo De ningún jugador Del Genk Hubo del Anderlecht Y el güey Que metió el gol No invadió el campo Pero en su momento El VAR dijo que sí Que dictaminó Que el cuerpo Estaba así Pero que los pies No sé qué Lo van a repetir Entonces empezamos A preguntar ¿Cuáles repetíamos? Entonces la mayoría Me empezaron a atacar Con el de Cruz Alta Contra Villaluz Exacto Eso se tiene que repetir Claro Que nos repitan Se los volvemos a ganar No es el pinche problema Con este equipo no No, no, no En su momento Se dejó muy mal Pero bueno Que lo repitan Entonces Imagínate si empezamos A repetir partidos No, no, no Como lo de Bélgica Esto puede asentar Un precedente Eso voy Martín Me parece que puede Asentar un precedente Peligroso Porque Bueno ¿Cuántas jugadas De esas no hemos visto? Aquí mismo En nuestra liga El principio ¿Te acuerdas? Que tiraban Un día pasó Creo que en un juego De Puebla Tiraron los vectores Pero los tiraron Con el penúltimo central ¿Te acuerdas? Sí, es así Claro Y ahí estaba un cabrón Habilitaba a todos Pero nunca lo vieron Con la línea Nunca lo vieron Con la línea Entonces podría sentar Un peligroso Antecedente De que oye Yo voy Exijo Y a partir de aquí Se puede El VAR Daría la impresión De que el VAR En México Está planeado Primero como alguna vez Se mencionó Pues para darle chamba A los árbitros Que no tienen actividad Y la otra es Jugadas que por ahí Tanto el aficionado Como quizás Los que están comentando En el calor del juego Lo ves más rápido Por las tomas Que te mandan Sí Yo no sé si están Hay un protocolo Estrictamente De como mínimo Revísala cuatro veces Antes que dictaminemos Bien qué va a pasar O está adentrado Un nerviosismo De güey No, no A ver Espérate Revísale bien No, no Es que parece que Si tenemos duda Búscale por otro lado Más para atrás Sobre todo Marti Tú después Eso El tema es Si la toma de televisión No es clara Empiezan a surgir Se queda lo que el árbitro Dijo cabrón Si ya le acerqué Le alejé Y no me queda claro Le empiezan a buscar Por otro lado Claro Marti A ver Y entonces llega A querer adivinar Ah mira Como que sí se le alcanzó A mover la mano Por el Güey Si no está clara Pero sí Sí está Está complejo el tema Bueno Está claro Que como no vieron clara La de la América Claro Dijeron Vámonos Vámonos Y como Juárez No le va mucha gente No es muy mediático Pues no se armó No hubo ruido No hubo ruido Ni han sacado el audio Para subir Nada más La cuenta en Twitter De Juárez Puso un gift De un muñequito Haciéndole Pensando Tengo mis dudas Si ya pasó En el del Real Madrid La semana pasada Pero los del Madrid Los aficionados del Madrid Todos indican Absolutamente Todos De que ¿Dónde está el robo? Que En la de la mano En el penalti Hay una falta Sobre el zaguero central Si el árbitro Es tan purista Y marca todo Hay que marcar una falta ¿Cómo? Como te digo Nosotros la tuvimos Quiñones Fulgencio Sí Hay una falta De Quiñones Sobre Fulgencio Primero Sí Y después Hay una agresión Así es Una agresión De Fulgencio Sobre Quiñones Bien ¿Por qué no marcas la primera? Bueno Preciado Hace una semana Claro Le metió una pinche cachetada Un jugador de Monterrey Claro Juegue Juegue No pasa nada Pero igualita Así Claro Así No pues eso es agresión Entonces marca Todas 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 Es como las manos Las manos De acuerdo De acuerdo al sapo Es la pedrada De acuerdo La zona Es la pedrada Y al equipo Al equipo A la instancia Claro A la zona de la cancha Hay unas pinches fans En medio campo Que dices No es lo mismo el Madrid No No que el Almería Que el Almería No está claro Así de sencillo Está clarísimo Vámonos Vámonos que hayas perdido Venga Más bizarra Exacto Sí, sí, sí Es que el Jardín la pasaba por poner un tequetongo El arquitecto Martinole te estaba planeando este tipo de cosas ¿Se acuerda de Atlantis? En la sección de Chapulte Más o menos Hasta ballenas Una cosa tremenda Pensé que estabas hablando de la de Madrid No, no, no En Majadahonda no me tocó verla Esa era de Don Hugo Él no la podía ver ¿Y en Majadahonda, doctor? ¿Y en Majadahonda? En la casa de Hugo Sí Una posilga Me decía ¿Y qué se siente poner la almohada en la cabeza? No Me la puso Siempre pensaron que El doctor pensaba que por osmosis se le iban a pegar los goles Evidentemente eso no sucedió Fuerte abrazo para Hugo Bueno, aquí está ahorrando Acaba de llegar, ¿no? No, pero se acaba de llegar No Pues quién sabe ¿Qué? ¿Dónde dices tú? No, no, pues por eso No, no, nunca se sabe Ah, ya, ya, ya Y cierto nexo Claro ¡Claro! Lo estoy diciendo Claro Claro Es que no me acordaba yo de eso Yo nada más le digo El que cambió de casa ¿Todo mundo? Sí, sí A ver, en cuanto se caiga un técnico Si un equipo con mucho presupuesto y buen proyecto A Brizba Pero eso voy Pero Nacho está solamente para tres o cuatro equipos Bueno, está bien El estatus de Nacho Entiendo, entiendo Está para tres o cuatro equipos Sí, señor De acuerdo Bueno, la va sacando de esta zona Silva Están siempre escupiendo tonterías y bloques desagradables Lo que pasa es que en esa liga donde está el doctor Cuatro faltas es gol ¡Ah, claro! Es cualquier cosa O sea, son cosas rarísimas Y luego gol con la cabeza vale triple O sea, quién sabe El expulsado nomás dura tres minutos afuera O sea, no, no, no A ver Mira, va la pelota ¡No, hombre! Esa toma no es buena Para determinar esto no es buena Para ver el golazo que mete ¿En qué momento usted voy a ese director de cámaras? ¡De cámaras, productor! Mira, lo único que le voy a dar beneficio al árbitro es que Las dos jugadas que a mí me parecen falta Que son los cojones Él no las marcó A mantenido igual Ninguna de las dos Ni la de Baeza en contra de un poblano Ni esta en contra de Baeza No las marcó Consistente A la baja Pero consistente Sí, no las marcó Él considera que eso no son Que no son faltas esas jugadas Estamos contigo, Alvarito Esos viajes a Celaya Sí, siempre los contaban Pero era El de Arturito y el de Organícense El de Arturito también muy bueno Sí Esos dos tremendos El de Arturito El de Organícense De Salón De Salón Claro Y el Incadito Esos eran sus temas recurrentes El último tema era como De las cinco horas Eran como tres horas y media Sí, el Incadito Pero también eran buenos Que se siguen riendo No, buenísimo Tremendo, tremendo Tremendo Esos viajes a León Esos viajes a Celaya Toda la región del Bajíos Una vez Sí, sí, sí Bueno, aquí está Huerta Ya se acerca el 14, doctor ¿Tú eres de Zucón, verdad? ¿Sí? No, la verdad no Eso de que así somos Casi todos La pelota va en profundidad El esférico lo va consiguiendo Aquí Yo le sigo teniendo Pero habla, güey Yo le sigo teniendo mucha fe Mucha Pero mucha fe ¿Vas a debitar ahora como entrenador? Bueno, árbitro, entrenador, chef Para que no se moleste Ya duré más de Claro E ingeniero Ya duré más de tres días E ingeniero Sí, ya, para empezar O sea, eres el Multiusos El Multiusos Multitask Sí, señor El Milusos Sí, señor Arranca Domínguez Intenta, no puede Aquí está Angulo La pide Velasco Retroceden para el autor del gol Navarro con Velasco Velasco tocando en corto Intentaba girar ante Pereira El futbolista Angulo En 43 minutos Alvarito saque lateral Para el equipo de Carvajal Yo quisiera hacerle una petición Al doctor Pico Alto Comisionada La Pipos League Porque el presidente Carlos no me hizo caso Que sacó Si es el de este No vaya al entrenamiento De ti, doctor Por favor Se ve mal Si los padres no nos han llevado Alvarito No tenemos ropa De entrenamiento Alvarito La Pipos League También el pueblo Es Férico en el centro De la cancha 48 minutos Alvarito Navarro se acaba de enterar Que le acaban de agregar 8 minutos Pero de donde Entraban dos veces Las asistencias Le dice Ya les agregué 8 Ni reclames Bueno Pues ahí está El ahijado López Le pide a los poblanos Que se echen para atrás A este paso Lo va a padrinar También pelotari No solo Archundia Agregándole a 8 por tiempo La próxima semana Su padrino Será también el pelotari Increíntísimo Claro Ya con eso llegamos A los números De la tercera jornada Claro López entendió todo Pelota que va manejando El martes Tenemos a Chorizo Power Visitando a las Chivas Primer partido De Hernández en la tribuna El próximo Ajá En la tribuna En la tribuna En la tribuna Bueno Claro Ya es parte del club Ya es parte Ya estará registrado Ya estará en la tribuna ¿Quiere ir al partido doctor Para que vaya a saludar A la tribuna No tenemos PIPOA A su Ah Te invitamos a la PIPOA Partes y miércoles Gracias Ahí me lo saludas Güey Hay prioridades aparte O sea Ya antepone A Chorizo Power Visitando a Chivas Gran comisionado No soy un empleado Entonces ahí me dicen Ah güey Soy un empleado Gran comisionado Pero también eres empleado De acá No comisionado Gran comisionado Madre Como el comisionado Gordon De Batman ¿Sí sigue siendo? Porque hace cuatro He renunciado más de siete veces Al puesto Sí lo creo Conociendo al doctor Voy a tener Volvía a renunciar Conociendo al doctor Sí lo creo Yo no sé quién va Ahí se primero Si Chacón o yo No sé quién caiga primero Estamos a punto De caer los dos Bueno bueno Pues ahí está la gran noticia Va a estar Hernández En la tribuna Por si no No puede ver No pues mucha gente Irá para tratar de ver No tengas dudas Sold out la presentación Sold out No 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 Dirían por ahí Una palabra magnífica doctor Que tendría que estar Ya acreditada Una tumultud Sí Una tumultud O sea un tumulto Con multitud Alvarito Es una cosa increíble Hay reventa ¿no David? Sí por supuesto Sí es una palabra Excepcional Sinceramente Hay que acreditarla Lo que se va a generar Lo que se está generando No es mía la verdad La palabra no es mía Pero me gustó Pelota en profundidad No no Guadalajara en este momento Está convulsionada El aficionado De Guadalajara Faltan dos meses Para que pueda jugar Y sin embargo Ve la expectación Que está generando Meio de la noche Se nos viene una semana Muy importante Jueves Cierra de registros Y domingo De la próxima semana Se acaba el misterio FIFA decide Ahora sí Cuántos partidos Y en qué ciudad Para la Copa del Mundo 2026 Se acabó el misterio El domingo De la próxima semana Sabemos cuántos partidos En el Azteca Cuántos en Guadalajara Cuántos a Monterrey Y sabremos Doctor Soto Si se compadecieron Y nos dieron Algunos de dieciséisavos De final O puros de primera fase Onanay Onanay Ya va a terminar Andar mendigándola Sí señor Sí señor Se acaba martillando Pero nunca ha estado Como tal en firme Como tal en firme Son puros rumores Y la gente de México Quiere por lo menos Uno de dieciséisavos De final No pues la gente de México Tendría que pedir Por lo menos 30 partidos Claro Claro Pueden dar un lich Este en contra Uganda Güey ¿No? O sea ¿Cuántos equipos? De siete o treinta y cinco Gana Bolivia Doctor No claro Ni así nos dan treinta juegos Sí Muy triste O sea Si estamos Co-participando O no Sí Martín Por lo menos Se habla de diez partidos El tema es que ¿Y entonces para qué nos invitan? Entonces el tema es que Estados Unidos tendría el mundial Con treinta y dos equipos Y todos los partidos De eliminación directa O sea Ellos iban a tener el mundial Treinta y dos elecciones Y todos los partidos De ellos Todos los partidos De segunda fase En división directa Se jugarían allá con ellos No sé por qué Tengo la leve sorprecha ¿Qué? ¿Sospecha? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Sospecha? ¿De qué? ¿Sospechosismo? ¿Y estamos como? ¿Sospechosismo? ¿Qué está pasando? ¿De qué? ¿De qué vamos de relleno? ¿De qué vamos de relleno? ¿Cómo vas a creer eso? Tengo la sospecha Atención que llega Marcel No entendí nada Pero bueno aquí La va manejando Meneses Meneses va Con Marcel Marcel como que sospecha Que hay alguien en el área Y mete el centro El balón sale Rebotado Y ahí sabremos también Marti doctor O sea no que los estadounidenses No sabían de fútbol Saben más de lo que pensamos Y ahí conoceremos también Si don Jerry Pudo convencer a la FIFA De que la gran final Sea en el estadio De los banqueros de alas Ah como ya lo habían anunciado Como quiere don Jerry Exactamente Don Jerry que nos consiga Un core bag Y un core Que está dedicándose Al maldito fútbol Que se dedique a su equipo Un equipo De acuerdo Doctor por favor Don Jerry Llevamos 30 años sin ganar Pero bueno En cambio mi Ravens Vamos a la fegoña Bueno mientras tanto Amarilla para Velasco Alvarito Si señor Tercer amonestado Del conjunto Del pueblo Por cierto Lo de los partidos Te decía cuando El formato de mundial Era de 80 O de los partidos Más de 100 Los parámetros Nos avientan Al uno más La gran pregunta Es a la historia de Teca No le he hecho Una cosa de pintura ¿Cómo caramba Quieren tener robos Del mundial Si no le hacen nada De estadio? Gracias